Acá, una cosa que también es muy fregúntale a preguntar a qué pasaron el TP de irrigación, de maturalización y de los anímpicos es que esto es el susto de círculos, ¿no? Cuatro. Acá ven que hay las pedras. ¿Qué arterias piensan que son estas? Muy bien, perfecto. Con las dudas claras. Las cerebrales vienen a ver que atraviesan el encéfalo, ¿sí? Como a veces pasa cuando se ven los dibujos en algunos esquemáticos. Sino que lo que hace es, se hace la cerebral media por el virus y lo que hace es meterse desde ahí a sirve. Y desde sirve con un impulso en arte acá, en el ombro de la noche. Preguntas que también les pueden hacer, que eso es integrar los lotes con el tiempo en el que estés pasado, ¿cuál es? Indicar la estructura si hibriada por la cerebral media. ¿Entiendes? Hibriar la estructura hibriada por la cerebral anterior. Vamos. Son preguntas que pueden ser. Preguntas directas o preguntas que se hagan al final. Depende. Depende de cómo vengan al parecer. ¿Estamos? Esa es una pregunta clave que les pueden hacer. Ah, está bien. Y acá, justo por arriba del trono del cuerpo galloso, no sé si se acuerdan bien que en la cerebral anterior me hacía bien un nostral, se iba hacia el superior y después se iba con la rauda. que agarraba los ojos, cuidaba la callosa martinada, pelicayosa. Bueno, entonces acá justamente están viendo las tramas de la cerebral anterior. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. 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 Sí.